Gente, en este vídeo vamos a ver cómo ha ido el partido en el Camp Nou de Liga entre el Barcelona y el Getafe, lo último del posible fichaje de Kun Agüero y la posición oficial del Barcelona y de John Laporta con respecto a la Superliga. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dirección chicos! Antes de entrar en el tema Agüero y en el partido de Liga, vamos a ver qué es lo que ha dicho tanto Laporta como el Barcelona respecto a la Superliga. ¡Empezamos con el presidente! Y es que por fin se pronunció acerca de la participación del conjunto barcelonista en la Superliga. El máximo mandatario culé había guardado silencio hasta la fecha, pero tras todo el revuelo que ha habido, no ha querido dejar pasar otro día más sin hablar. En declaraciones a TV3 el abogado y empresario ha dejado claro que está totalmente a favor del proyecto, pero que no depende solo de él. Dijo lo siguiente, Es absolutamente necesario que los clubes grandes digamos nuestra opinión. Somos partidarios de las ligas estatales y hablaremos con la UEFA. Tenemos una posición de prudencia, es una necesidad, pero la última palabra la tendrán los socios. Los clubes grandes aportamos muchos recursos y debemos decir la nuestra respecto al reparto económico. Aclaró insistiendo en que deben ser los socios los que den su visto bueno al torneo. Laporta además reconoció que está abierto a hablar con la UEFA para lograr que la Superliga funcione y sea beneficiosa para todos. Dijo lo siguiente al respecto, Debe ser una competición atractiva basada en los méritos deportivos. Somos defensores de las ligas estatales y estamos abiertos a un diálogo abierto con la UEFA. Necesitamos más recursos para que esto sea un gran espectáculo. Creo que habrá un entendimiento. Así lo declaró el presidente del Barça que admitió también, A pesar de las presiones externas, el proyecto sigue adelante porque es una necesidad por la situación económica de los clubes. Y añadió lo siguiente, Ha habido presiones a algunos clubes, pero la propuesta sigue existiendo. Nosotros hacemos unas inversiones muy importantes, los salarios son muy altos y se deben tener en cuenta todas estas consideraciones. Teniendo en cuenta los méritos deportivos, aclaró Laporta. Estas declaraciones del máximo responsable del Barça dejan claro que Florentino Pérez y el Real Madrid no se han quedado solos. Parecía que los merengues se habían quedado aislados, pero Laporta ha decidido tenderles la mano e intentar llegar a un punto de acuerdo con la UEFA. El catalán sabe que su club necesita la inyección económica que supondría una competición así y parece que intentará ponerla en marcha. No obstante, hay que decir que tal y como él mismo señala, el Barça solo estará en la Superliga en caso de que los socios lo aprueben. Si en la votación que se haga los aficionados que les dicen no, el Barcelona saldrá automáticamente del proyecto. Habrá que ver cómo termina ese referéndum y cómo avanza esta competición llena de trabas y problemas desde que se anunció. Por tanto, esto es lo que ha dicho TV3 Laporta respecto a la Superliga. Y después de hablar Laporta, el Barcelona sacó un comunicado oficial al respecto. Y es que en su página web ha detallado su postura con respecto a la fundación de la Superliga Europea, que continúa generando polémica a pesar de su fracaso y abandono de la mayoría de los clubes fundadores. El club ha explicado que tras un análisis de la situación que vive el mundo del fútbol y de la crisis económica por la que atraviesan, se han dado cuenta de que es necesario emprender reformas estructurales destinadas a garantizar la sostenibilidad financiera y la viabilidad del mundo del fútbol, mejorando el espectáculo que se ofrece a los aficionados de todo el mundo y consolidando e incluso incrementando la base social sobre la que se sostiene este deporte, que es su principal baluarte y su principal fortaleza. Así lo escribieron. Tales motivos llevaron a la junta directiva del club presidida por Laporta a aceptar con carácter de máxima urgencia formar parte de una competición que tiene como premisa mejorar la calidad y el atractivo del espectáculo que se ofrece a los aficionados al fútbol y a la vez, y como principio irrenunciable por el Barça, de buscar nuevas fórmulas de solidaridad con toda la familia del mundo del fútbol, a su vez, han dejado claro que hubiera sido un error histórico renunciar a formar parte de esta iniciativa en calidad de club fundador, asegurando lo siguiente, como club deportivo de referencia mundial, defendemos la vocación de liderazgo del club, que forma parte irrenunciable de la identidad y del espíritu deportivo, social e institucional de la entidad. Han apuntado además que se reservaron el derecho a someter tan importante decisión a la aprobación definitiva de sus órganos sociales competentes después de un necesario y profundo estudio. En el segundo punto del comunicado, la entidad blaurana ha especificado que es innegable que el Barça entiende que hay que abrir un análisis mucho más profundo sobre las razones que han generado esta reacción a fin de reconsiderar si se da el caso y en lo que resulte necesario el planteamiento y la fórmula propuesta inicialmente para abordar y solucionar todas aquellas cuestiones siempre en beneficio del interés general del mundo del fútbol, asegurando que este proceso requiere del tiempo y la necesaria serenidad para no incurrir en ninguna acción precipitada. Por último, han explicado que es vital remarcar que el hecho objetivo de que un tribunal de justicia haya otorgado el amparo jurídico urgente solicitado, confirmando así la apariencia de buen derecho de la iniciativa por parte de los clubes fundadores del proyecto de la Superliga y que por ello el club considera que estaría fuera de lugar que el necesario proceso de reflexión y debate se establece bajo criterios de presión e intimidación injustificados. Por tanto, chicos, esto es lo que ha dicho a grandes rasgos el comunicado oficial del FC Barcelona que, como veis, ha hecho oficial en sus redes sociales. Vamos a hablar ahora, chicos, antes de entrar ya en el resumen del partido de hoy en lo que desveló Ibai Llanos sobre el fichaje de Kun Agüero para el Barça. Y es que Ibai Llanos volvió a dar que hablar en las redes sociales por un asunto futbolístico que tiene que ver con el futuro del delantero Kun Agüero. El streamer tiene una buena relación con el jugador del Manchester City pues ambos ya han estado charlando en directo sobre la carrera del futbolista y han compartido varias partidas de videojuegos. La última liada de Ibai Llanos ha sido desvelar el futuro del argentino que dejará el Manchester City cuando acabe la presente temporada. El creador de contenido dijo que se irá al Barcelona. Comentó lo siguiente. A mí me molaría que ganase el Kun la Premier pero como ya va a ganar muchos títulos en el Barça dijo un Ibai que se dio cuenta de su error. La reacción que tuvo fue la de levantarse de la silla y salir corriendo de la habitación por lo que dejó completamente solo un directo que continuó sin él delante de la cámara. Eso sí, al volver, Ibai Llanos aseguró que todo era una broma y que no sabe cuál será el destino de Agüero pero la lógica y los rumores encajan con sus palabras más con la relación que ambos tienen. Por tanto chicos, más leña al fuego en el posible fichaje de Agüero por el Barça que se ve cada vez más cerca. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y ya para acabar, vamos a ver cómo ha ido el partido de Liga en el Camp Nou. Victoria del Barcelona, 5 goles a 2 al Getafe. Abrió el marcador Lionel Messi en el minuto 8 de partido. Climent Lenglet en propia puerta, puso el empate en el marcador. Seguidamente, Sofian Chagla en el minuto 28, también en propia puerta. Puso por delante al FC Barcelona. Messi puso el 3 a 1 en el minuto 33. Enes Unai en el minuto 69 de penalti puso el 3 a 2. Pero Ronald Araujo en el minuto 87 y Antoine Griezmann ya en el añadido pusieron el 5-2 definitivo. Vamos a ver qué equipo sacó Koeman esta noche en el Camp Nou con Marc-André Ter Stegen en portería. Con tres centrales, Oscar Mingueza, Gerard Piqué y Climent Lenglet. Sergi Roberto por la derecha, Jordi Alba por la izquierda. Centro del campo para Busquets, Pedri y De Jong. Y arriba Messi y Griezmann salieron durante el transcurso del partido. Ronald Araujo que también vio la tarjeta amarilla. Francisco Trincao, Samuel Umtiti e Ileix Boniva. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros 9 para Barça, 5 para Getafe. Tiros a puerta, 6 para los locales, 1 para los visitantes. Posesión 81% para Barcelona, 19% solamente para Getafe. Pases 935 Barça, 219 Getafe. Aciertos en los pases, 90% Barça, 66% Getafe. Faltas 8 para los culés, 15% para los azulones, 2 amarillas para el Barça. Ninguna tarjeta roja. Fueras de juego, 1 para cada equipo y saques de esquina. 3 para el FC Barcelona y 1 para Getafe. Por tanto, después de este partido y habiendo acabado la jornada, sigue todo igual en la liga. El Atlético de Madrid ha ganado al Huesca en el Wanda. El Real Madrid ganó ayer en Cádiz contra los gaditanos. Y el Barça hoy que ha ganado al Getafe, por tanto, sigue igual la cabeza de la tabla. Atlético de Madrid, 73 puntos, 70 para Real Madrid y 68 para Barça. Hasta recordemos, con un partido menos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!